La central de autobuses aún está en constante movimiento. Unas maletas van, otras regresan. Los destinos con más demanda en las líneas camioneras son la Ciudad de México, Acapulco, Monterrey y Concha del Oro Zacatecas. El módulo de operativo paisano luce casi sin actividad y los tres encargados de atenderlo tienen estrictamente prohibido dar información alguna a la prensa. De Saltillo, quienes parten, se llevan el recuerdo del aire acondicionado que lo caracteriza. Y algo más. Claro, estoy encantado, mi amigo. Estoy encantado. Pues es una ciudad muy hermosa, tiene muchos paseos, tiene muchos parques. Fuimos al Parque Las Maravillas a ver la exhibición de la Armada de México. Una cosa hermosa. Fuimos aquí a la calle Victoria. Bonito el centro. Allí a las taquerías. A comer sabroso. Comer sabroso. A las artesanías. Sarapes, sombreros. Fuimos a Arteaga a comprar licor de Arteaga. Está hermoso. Fuimos a la sierra. ¿Qué es sierra? Fuimos allá a los llanos. Nos paseamos de lo lindo. Con imágenes de Ricardo Guzmán, informó Eduardo Santos, Agencia Unimedios.